Bueno, chicos, ¿qué vamos a hacer el trabajo del día de hoy? Gracias, Evita. ¿Qué vamos a hacer el trabajo del día de hoy? ¿Sí? Hoy vamos a crear nuestra portada o su portada de su mito o de su leyenda, ¿sí? ¿Cómo vamos a trabajar en su portada, no? Bueno, obviamente aquí les voy a exigir un poquito más en definición, les voy a exigir un poquito más en calidad, en este caso del gráfico, en calidad de esta situación. Pero antes, antes de esto, vamos a ver una pequeña, en cada clase voy a traerles, hoy les he traído un mito, la próxima clase les traigo una leyenda, para ir diferenciando un poquito esto de mito o leyenda, a mí me encanta. Imagínese usted, va a imaginarse en la noche, los que han pasado por esto, una fogata, ¿sí? Alzando carnecita, cualquier cosita ahí alrededor, y alguien siempre cuenta una historia, ¿no? Siempre cuenta una historia. Realmente es una de las cosas que más extrañan hacer, porque antes sí salía a acampar bastante, y es una de las cosas bonitas, ¿no? Por ejemplo, los que tienen los abuelitos, las historias que narran ellos, ¿eso será mito o será leyenda? Entonces usted ya va diferenciando qué es mito, qué es leyenda. Entonces, hoy vamos a ver el origen del mundo a través del mito, a través del mito, ¿no? A través de gráficos, a través de pinturas, y nos va a permitir un poquito también irnos inspirando en la situación de su portada, en lo que usted vamos a ir haciendo. Entonces, chicos, vamos a poner pausa a la grabación. ¿Qué tal, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Interesante? ¿No interesante? ¿Se quedaron picados? Póngale el otro capítulo. A ver, les escucho. Sí, licencia. Otro, otro. Otro capítulo. ¿Dónde dicen? Ya. Miren, esta es otra versión del mito, ¿no? Miren que era el mito algo fantástico, sobrenatural. Por ejemplo, cuando estaba preparando la clase y me puse a ver toda la historia, decía, recién me enteraba del urano, recién me enteraba del gea, yo pensaba que el, que Cronos era el todopoderoso, pero mire, se va, se va haciendo, se va avanzando, y te queda, y quedas con esa perspectiva de saber qué, qué sigue pasando, lo que sigue habiendo en el campo de la mitología, ¿no? En el campo de la mitología griega, que en este caso se va viendo el origen del mundo, ¿no? Desde cómo se fue organizando, desde un mito. Desde un mito es algo sobrenatural. Cuéntenme, ¿qué les pareció? ¿Sabían esto? ¿No sabían? ¿Se lograron enterar? ¿Se aclararon? ¿O no es así, profe? Yo escuché otra versión. Cuéntenos, chicos. ¿No se peleen una a la vez? Yo recién me enteraron. Ya, ¿qué, qué es la parte, Tati? ¿Qué es la parte que, que más te llamó la atención? Cuando lo destronó. O sea, al propio padre. Miren, ¿no? Y, y son muy gráficos, ¿no? En el sentido de cómo lo, lo, lo mató al, en este caso, a Urano, ¿no? Y nosotros tenemos un Urano, ¿no? Urano, ¿dónde pertenece? ¿Quién es Urano? ¿O qué es Urano? Es un planeta de nuestro sistema solar. Ya, es un planeta del sistema solar, ¿no? ¿Será que vive? ¿Será que no? El señor Kimis, ¿qué más le impactó de la historia? Eh, la parte que le dice, o sea, yo sí no sabía parte de la historia, pero lo que no, lo que no, no tenía conclusión en la parte de Cronos. ¿Y a quién era Gea? Anthony, ¿quién era Gea? La madre tierra. La madre tierra, ¿estamos bien o estamos mal? ¿Gea era la madre tierra? ¿Qué nos dice Joseph? Sí, licenciada, la madre tierra, por lo que me acuerdo. ¿Seguro? ¿Qué dices, Anthony? Sí, licenciada, la madre tierra. Muy bien, ya. ¿Y qué pasó? Si era la madre tierra, ¿qué hacía Gea? ¿Cuál era su deber? Encerrar a los hijos de Urano. Ya, acerrar a los hijos de Urano. Entonces, miren, cómo el mito se va haciendo. Vamos, tenemos tiempo para un capítulo más. Y de ahí nos ponemos ya a trabajar en nuestra, en nuestra portada. Sí, vamos ahí, vamos a parar la grabación. Hasta hacer eso, chicos. Se me fue el capítulo. Hasta hacer eso, ustedes, chicos, por favor. Manos a la obra. Comencemos a trabajar en nuestra, en nuestra historia, ¿sí? En nuestra portada de nuestra historia, por favor. Vamos rapidito. Comenzando a trabajar. Voy preguntando a cada uno de ustedes, ¿qué es lo que va a hacer usted? ¿Sí? Luis, podemos hacer digital. Bueno, el sentido por qué no digital y, y es un requerimiento de los padres de familia, chicos. Entonces, les voy a explicar el por qué. Lo que yo le dije al inicio, la calidad en los gráficos, la calidad de las letras, la calidad del pintado. O sea, ya necesito un trabajo ya, señores, ya puestos y dispuestos ya ir a una universidad. Así que el trabajo tiene que ser de calidad. Sí, entonces, este año sí me voy a, a enfocar en la calidad de cada uno de sus trabajos, ¿sí? Obviamente. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, no, no. Tenemos cuaderno, ¿no? Tenemos, ahora, si tú no tienes el cuaderno, o sea, no te compraron. Ahí sí podemos aprovechar las hojas, doy la carpetita, hojas y carpetita. No hay inconveniente de ahí. ¿Alguna otra pregunta? No. Listo, chicos. Vamos ahí. Manos a la obra, chicos. Vamos haciendo nuestra portada. Ya les voy preguntando un poquito quién, quién es el tema de, de mito. Hay, hay millón de cosas en, en esta paginita que, que sí nos. A mí me gusta bastante, bastante. El tema de mitología me encanta. A mí la mitología indígena es una de mis favoritas. ¿No? Déjenme ver dónde está. Entonces, mire que la pregunta sería, ¿quién creó a Uranos, no? Que dice que Uranos ha sido el primero. Entonces, la madre tierra es la que pone primero la, déjenme ver. Ahí sale Cronos, ¿no? ¿Y quién le destierra a Cronos? Dentro de la mitología, ¿no? Zeus. Zeus. Zeus y sus otros hermanos. Correcto. ¿Cómo eran los nombres de los dos hermanos? Ares y Poseidón. Ares y Poseidón. Correcto. Que Zeus fue la, al cielo. Poseidón a los océanos y mares. Y el otro hermano, ¿dónde fue? Al inframundo. Al inframundo, ¿no? Se me perdió, chicos. Seguimos, ¿no? No. No. Gracias. Mientras usted sigue trabajando en su portada Vamos a seguir viendo Cuando comencé a hacerlo A ver los videos Me quedé Son más de 50 videos ¿Por qué te va emocionando? Obviamente la persona que te gusta La parte de literatura La parte de observar Es algo bien chévere Bueno chicos Ahora sí, vamos viendo Me van definiendo ustedes Para yo ir anotando en la lista Si usted va a referirse al mito A la leyenda Y ya el título de su obra El título de su obra Vamos a ver No vale Ojo, es inédita No vale una leyenda O un mito que ya esté creado No tiene que ser uno propio Uno de ustedes Vamos a ir viendo Voy en orden de lista Ya Farid, enséñame ya la camarita Y o Como tengo yo aquí en la pantalla Como está en la pantalla Listo Vamos viendo Farid Ascendiste la cámara Te pusiste primero Cuéntanos ¿Cómo Definamos ¿Mito o leyenda? Un mito Listo Ya ¿Cómo se llama tu mito? Se llama Lo que no se contó De Cantuña Listo Lo que no se contó De Cantuña Reflegando que Cantuña Es una leyenda ¿No? Es una leyenda El personaje de Cantuña Entonces Diferenciamos bien Lo que es mito Lo que es leyenda Me encanta el nombre Me gusta Suena muy entretenido ¿No? Lo que no se contó De Cantuña Está interesante ¿No? Pero Revisa la parte De que es mito Que es leyenda Para que lo vayas Argumentando Ahí Pero me encanta El nombre Lo que no se contó De Cantuña Muy bien Muy bien Sí Vamos a ver Siguiente Steven Mora Diga Licenciado Que es mito Leyenda Y el nombre De tu Historia Ah Mito El nombre No lo pienso bonito Listo ¿Cómo no lo pienso? ¿Hay que hacer Pues compañerito? Sí Listo Mira que me tiene Que subir su portada Su portada Me tiene que subir Vamos Siguiente No te puedo registrar No Obviamente No Si es que no está ahí David Llanos No me diga presente Pues díganme Lo que ya le estoy solicitando Ah ya Entonces Es una leyenda Te escuché leyenda Mijo No se te entiende bien Acércate un poquito Voy a hablar un poquito más fuerte Dicen ahí me escucha Ahí te escucho Ya Entonces yo voy a hacer Una leyenda Ya ¿Cuál es el nombre? No me invento Uno así Definitivo Para lo que voy a hacer Pero Tenía algo que ver con El pensamiento De la gente Ya Muy bien Listo Vamos Siguiente Magus Quiero hacer un mito ¿Un mito? ¿Cómo se llama? Aún no decido Pero se va a tratar Es que hay muchas cosas Interesantes Ok No hay problema Ismael Leyenda Les voy a hacer una leyenda Oye Ismael Realmente has crecido Hijito Ya me dejaste chiquito Muy bien verte a los años Ayer estábamos con Ismael Qué gusto verlos a los tiempos Pude ahí verlos Muy bien hijos Qué gusto verlos A los tiempos Y regresar a la institución Cuéntanos una leyenda El nombre de tu leyenda Le voy a poner La leyenda De las cien monedas Pero va a ser más o menos Ese tipo de historia Y leyenda Porque no me Quiero ver cómo me sale Ese tipo de mezcla Ok ¿Lo puede trabajar como mito? ¿Lo puede hacer como texto? ¿Como librito? ¿No? ¿Como historieta? Usted ahí define Sí Eso está pensando Ser un tipo de libro Más o menos Pero no tan largo Muy bien Listo Muy bien Vamos Anthony Gracias Perdón Perdón Error mío Yo voy a hacer Un mito Ya ¿Tu nombre del mito? ¿Cómo iba a ser De los dioses? Y todo eso Le dicen Ahorita se me ocurrió El origen de los dioses Ya Bueno Y vamos Madurán De esa idea Anthony Kimis Yo iba a ser Sobre Es como un mito Del demonio Del barranco El demonio Del barranco Ya Por ahí Aunque me suena Como leyenda Pero veamos Cómo lo definimos En la presentación Muy bien Señor Kimis Vamos Aarón Él dice La verdad Todavía no sé O sea Tengo una idea Pero No la formulo bien Recuerde que el tiempo Va pasando ¿No? Y hoy tienen que subirme La portada ¿No? Ya está generada La actividad Vamos Sí, sí La portada Y él es Jelen Voy a hacer una leyenda Y el título es Una gran vida Con José Ah, ya Bien Interesante Sí ¿Josef? Voy a hacer una leyenda Pero No tengo el nombre Él dice Ya Ok Se va a hablar Sobre la Navidad Ah, ya Y bien Ahí estamos Pablo Dicen yo voy a hacer una leyenda Y se va a llamar La cabra de los cuernos de oro No es No es Ya Hecha No, Liz No, no fue hecha Ah, ya La cabra de los cuernos de oro Ya Muy bien Eh, Tati ¿Qué tiendita? Una leyenda Le dicen Pero es que no es el título Todavía Ya Muy bien Vamos ahí madurando Esa idea Eh, José José Yo voy a hacer una leyenda El nombre El devorador de almas El devorador de almas Me suena a Harry Potter Pero Vamos ahí Vamos ahí Sebastián Es una leyenda Ahí dice Yo me relojero A ver, mira Bonito el relojero Sheila Me voy a hacer un mito Y se va a llamar Entre las aguas azules Ah, mira Más bonito Eh, Andrés Dicen Yo voy a hacer Leyenda Y se nombra Y se llama Penumbra de Lupita Ah, ya Alex ¿Alex? Alex Alex, creo que anda jugando Dotel, Alex No te entendí nada No te entendí nada Alex Escuché leyenda y plato No escuché más Vamos Eh, me lo voy Natalia Eh, voy a hacer un mito Y se va a llamar La bebida celestial Amor Ah, mira La bebida celestial Vamos Yair Es un mito Sobre los dioses Y es un Es sobre las verdades De Hades Ya voy a coger un poco Del videojuego de Kratos Y un poco de internet A ver, vamos a ver Cómo sale Recuerde que hay que ser Original, ¿no? Esa es la indicación ¿No? Porque si me coges Lo uno o lo otro Como que ya está Algo creado Simplemente lo uno Entonces como que No va por ahí Pero Veamos cómo queda Isaac Yo voy a hacer Una leyenda ¿Cuál va a ser? El pato con una pata El pato El pato con una pata Sí, pero con una pata Pero Ya, ya Quiero leerla, ¿no? Está interesante Cómico el nombre, ¿no? Pero vamos a leerlo, ¿no? El pato con una pata, ¿no? Farid Ah, no, ya me dijiste Perdón Y Helen Ya les dije Están como las cámaras Apagadas Si no les Lo conozco Alguien te puede Usurpar el nombre Y ponerte ahí Y sí, sí les ha pasado ¿No? Eseñase el nombre Para mí El Cierro El Cierro de los Cuernos Dorados El Cielo El Cielo O el Ciego Cierro Al Cierro de los Cuernos Dorados Vamos a ver Parecido a la cabra De los Cuernos Dorados ¿No? Por ahí va Por ahí Bueno chicos, entonces Vamos a ver cómo están Estas portadas Vamos a ver cómo Cómo quedan Cómo se va estructurando Cómo se va haciendo Sí Pétale las ganas Les felicito Hay un cambio de actitud Muy positivo en ustedes Les falta un poquito más En algunos estudiantes Pero me gusta siempre trabajar Un fuerte abrazo a la distancia Los que no han desayunado Buen provecho Y que Diosito me los bendiga Dios mediante Nos vemos la próxima semana Con otro capítulo De Hora de Leyenda Los que quieren ver Me están preguntando Por mi interno profe Cómo Cómo se llama la página O cómo podemos poner Pues les comparto En este momento Así algo rapidito Sí Les pueden encontrar En Mira la historia Mitología Esa es la página Donde usted puede ingresar Y puede No solo hay esa No hay montón de videos Que son chéveres ¿No? Que son chéveres Listo chicos Cuídense mucho Bendiciones Chau chau Saludos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video